Hola Azules, soy Luis Abram, nuevo jugador del Cruze Azul. No sé qué es un equipo grande, que pelea por títulos, un equipo muy conocido a nivel de América, en España también, muy contento de llegar aquí y con mucha ilusión. Uno de chicos siempre quiere jugar en un equipo grande, así que ni bien me explicaron el proyecto, sabía ya de la magnitud del club, no lo dudé. Bueno, es un director técnico muy exitoso, la verdad. No he tenido la suerte de que me dirija, hoy se concreta y la verdad con mucha ilusión. Bueno, primero adaptarme, conocer a mis compañeros, adaptarme a la idea que quiere el entrenador y aportar. Puede esperar que va a dejar todo dentro de la cancha para conseguir los objetivos de equipo. Quiero mandarle un gran saludo a todos los aficionados del Cruze Azul y agradecerles por la muestra de cariño a través de redes sociales. Gracias.